Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos del 26 al 34. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo. Sin que él sepa cómo, la tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece. Se hace más alta que las demás hortalizas y hechas ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra de Dios Oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Oh, deja que el Señor te vuelva en su espíritu de amor. Amén. 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 Gracias.